Hola ídolos, hoy no tenemos a ningún entrevistado, hoy no vamos a estar con ninguna leyenda. Hemos decidido salir a las calles de Madrid para ver cuánto saben los extranjeros sobre fútbol español. Dentro vídeo. ¿Cuánto campeón de la Liga de Atletico de Madrid ha ganado? No sé. No sé. Zero. Atletico me dijo que creo que no ha ganado ninguna de la Liga de Atletico. Uno. Uno? Uno. ¿Estás seguro? No, no. Zero. 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 ¿Sabes donde Real Betis Valencia juega? Ah, en Valencia. En Madrid, creo. ¿En qué fiesta? Bolivia. No, no. Sí, lo sé. Creo que es en Valencia. En Sevilla. ¿Cuánto campeón de la Liga de Real Madrid ha ganado? 33, creo. 13. 8. ¿Quién es el entrenador del FC Barcelona? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Va... 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 No, no, no. No, no, no. Raúl, ¿no? ¿No? ¿Estás seguro? Creo que sí. ¿Cuál fue la España ganó la Fútbol del FC Barcelona? Sí, la ganó la Fútbol del FC Barcelona en... ¿2012? ¿2010? ¿2014? ¿2014? ¿Cuál es la Fútbol del FC Barcelona? No. No. ¿Cuántas balas de oro ha ganado Lionel Messi en Valendor? ¿6? ¿5 y tal vez 6 en unos de repara? Creo que hasta 6 o 5. ¿O más? ¿7? ¿Cuál es la número? ¿Cuál es la cosa? ¿6? ¿6 o 5? 5 ¿Ole damals? Endesa ¿no? ¿Sí? ¿No? Son 5 ¿Aята? ¿Como ya? 2012 le campeón de nadie que fue una limitada a Japón ¡Gracias!